Al inaugurarse la Mesa de Trabajo Sociedad más Gobierno en la construcción de ciudades seguras, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, aseguró que la participación ciudadana es fundamental para el tejido social y la seguridad. El objetivo principal de la mesa es dar continuidad a los trabajos en materia de seguridad, en el que el gobierno y la sociedad civil unen esfuerzos para buscar mecanismos que contribuyan a impulsar un programa emergente de capacitación y profesionalización. Las autoridades coincidieron en que Mérida es un referente a nivel nacional debido a su participación ciudadana en temas de seguridad, además del trabajo en conjunto entre autoridades y sociedad. Para la presidenta de la organización Causa en Común, Marielena Morea Mitre, dijo que la paz se da de contar con policías bien capacitados y que cuenten con el apoyo y la credibilidad de los ciudadanos. La agrupación es la única organización que evalúa y monitorea el desarrollo policial de las 33 corporaciones del país además de estar dedicada a la construcción de ciudadanía. Con imágenes de Walter Manzano, Notivisión.